de noquear a la pobreza a convertirse en una de las más grandes leyendas del boxeo. Nacido el 17 de diciembre de 1978, Manny Pacquiao creció en la pobreza, en una familia numerosa con pocos recursos y con crudos episodios, uno de ellos cuando tuvo que huir de su casa luego de que su papá se comiera a su propio perro. Desde joven, mostró una determinación inquebrantable y un talento natural para el boxeo. A los 14 años se mudó a Manila en busca de mejores oportunidades y comenzó a entrenar seriamente en el boxeo. Su trabajo duro y su pasión pronto comenzaron a dar fruto. A los 16 años, Manny hizo su debut profesional. Con una combinación de velocidad, poder y una increíble capacidad para adaptarse, rápidamente se hizo un nombre en el boxeo filipino. En 1998, Pacquiao ganó su primer título mundial en la categoría de peso mosca y desde entonces su carrera despegó. Después aparecería la figura de Freddie Roach, quien lo llevó a Estados Unidos y se convertiría en una persona clave para su carrera. Su estilo explosivo y su habilidad para noquear a sus oponentes lo convirtieron en una sensación mundial. Manny no solo hizo historia al convertirse en el primer boxeador en ganar títulos mundiales en ocho categorías de peso diferentes, sino que también se convirtió en un héroe nacional en Filipinas. Cada pelea era un evento y sus victorias contra grandes nombres de la boxeo mundial como Oscar de la Hoya y Ricky Hatton consolidaron su estatus como una leyenda. Pero Manny Pacquiao no es solo un boxeador, su vida del ring también es notable. Se ha dedicado a la política, sirviendo como congresista y senador en Filipinas y ha realizado numerosas obras benéficas, apoyando a los menos afortunados y promoviendo el bienestar de su país. A lo largo de su carrera, Manny Pacquiao ha sido una fuente de inspiración para millones. Su ética de trabajo, su humildad y su tenacidad han dejado una marca imborrable en el boxeo y en la vida de muchas personas. Aunque Manny Pacquiao se retiró oficialmente del boxeo profesional en 2021, su legado sigue vivo. Su impacto en el deporte y en su país continúa siendo profundo y duradero. Manny Pacquiao no solo es un campeón en el ring, sino también un campeón en la vida. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad para superar cualquier obstáculo. Esta es la historia de Manny Pacman Pacquiao sin secretos.